Y acá estamos haciendo una campaña, lo que es para el dengue, de la E.S. Gyptis, así que estamos fumigando acá con la camioneta, para controlar un poco la población de mosquitos. Y estamos usando la máquina que es para fumigar, todo lo que es con permetrina, que se usa con gasoil, al 10% de gasoil, y un litro de permetrina y 10% de gasoil. Sí, ahora lo que estamos haciendo es todo lo que es espacios verdes, estamos buscando todo lo que es parques, todo lo que son partes que estén cerca del agua, que es donde hay bastante mosquitos. Y nosotros manejamos todo lo que es con los municipios de la provincia. Así que vamos coordinando, nos van llamando y vamos haciendo las campañas en todo lo que es la provincia. ¿Y se trata de una sola visita o está previsto volver a la ciudad en algún momento? Sí, siempre se trata de volver, porque en una no haces nada, así que se trata de siempre volver para seguir haciendo el mismo trabajo. Bueno, y para aquellos vecinos que van a estar mirando la nota y tienen algún grado de preocupación, ¿el producto que se usa es tóxico, afecta a animales, a personas? No, no, no afecta nada, así que se queden tranquilos, porque hay mucha gente que no sabe, por ahí tiene miedo, pero no, no hace nada, que está avalado por el Ministerio de Salud, así que no, que se queden tranquilos, que es más que nada para prevenir lo que es el dengue, así que está todo bien.